¡Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos al último fin de semana de temporada 2021! Vamos a arrancar el resumen de los últimos entrenamientos libres de algún evento del actual calendario 2021. Insisto en que esta va a ser la última carrera como ya todo el mundo sabe. Así que vamos a dar comienzo al último resumen del año, este actual 2021. Así que venga, vamos a comenzar con los resúmenes de los primeros y los segundos entrenamientos libres del Gran Premo de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina del, entre comillas, nuevo Abu Dhabi porque ya sabéis que ha sufrido algún que otro cambio bastante importante y que sobre todo ha gustado tanto a la afición como sobre todo a pilotos y a escuderías. De hecho, en los primeros entrenamientos libres vamos a ver cómo Red Bull se ha adaptado bastante bien a este circuito. Vamos a ver también, es verdad, que después de los libres 2, bueno, yo creo que van muy, pero que muy detapados los de Red Bull. Pero en estos primeros libres sí que el equipo austríaco se ha adaptado bastante, bastante rápido. En definitiva, estos cambios han sido aceptados por la inmensa mayoría del entorno global de la Fórmula 1 y además, debido a estos cambios, el tiempo por vuelta se ha bajado en torno a los 12 segundos. Esta pista es 12 segundos más rápido que, por ejemplo, la pista original, ¿vale? Porque ya os digo que este es el nuevo Jazz Marina, ¿no? Porque ha sufrido algún que otro cambio y debido a estos cambios, el tiempo por vuelta se ha reducido hasta casi los 12 segundos en comparación con el tiempo que, por ejemplo, se hacía en 2020 y en años anteriores. Así que, venga, damos rienda suelta a los primeros entrenamientos libres. Aquí los estáis viendo. Como veis, la primera posición es para Max Verstappen. El de Red Bull ha conseguido liderar estos primeros entrenamientos libres, cosa que después no va a ocurrir y que va a ser un caso contrario a lo que vemos porque aquí, en tercera posición, nos encontramos a Hamilton y después no va a ocupar la tercera posición. Algo curioso y algo interesante de estos primeros libres es que hemos visto a pilotos montando, muchos pilotos, de hecho, montando el neumático blando. Normalmente el neumático blando se suele reservar o para los segundos entrenos o para los terceros entrenamientos libres porque normalmente este compuesto, el más blando, es el que menos se elige y se suelen guardar muchas más gomas blandas para el día siguiente o para el sábado cuando se dispute la clasificación. ¿Qué es lo que ocurre con este asfalto? Bueno, pues que es muy pero que muy agresivo, así que estos dos últimos compuestos, los medios y los duros, los han reservado, sobre todo los medios, los han reservado más bien para el sábado, para la quali, para la clasificación y hoy hemos visto, insisto, muchas tandas o por lo menos muchos pilotos rodar con este neumático más blando. A pesar de esto y habiéndoos contado este dato interesante, seguimos analizando la tabla de tiempos. El compañero de equipo de Max está en cuarta posición, Sergio Pérez, Checo Pérez, se ha colocado en cuarta posición. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Checo mañana en quali y sobre todo el domingo en carrera porque como os dije en el vídeo de casi 20 minutos que os subí ayer, Checo este fin de semana no tiene nada que perder porque ya no puede optar a esa tercera posición que la ocupa actualmente Valtiribotas en el Mundial de Pilotos, así que, oye, a lo mejor a Checo no le importaría abandonar si por ende también hace abandonar a Hamilton, ¿no? A ver, estoy poniendo aquí una mente un poco traviesa, un poco malvada, pero oye, vete tú a pensar o vete tú a saber, mejor dicho, qué es lo que puede llegar a pensar el equipo Red Bull para que Vestapengane sí o sí a toda costa, ¿no? Pero bueno, poquito a poco Checo sigue forjándose, en estos primeros entrenos ha quedado en cuarta posición, el equipo Red Bull no lo ha hecho ni tan mal en estos primeros entrenos, así que venga, vamos a ver cómo se desenvuelve el fin de... Por lo demás, chavales, como veis, es un entrenamiento libre, normal y corriente, o sea, quiero decir, no hemos tenido tampoco nada más interesante, además los tiempos y las posiciones son bastante, pues, normales, lo que nos tienen acostumbrados los pilotos a este 2021. Sí o sí, catedráticamente, como veis, siempre los Haas siguen fieles, ¿no?, a sus últimas posiciones, a la posición número 20 y a la posición número 19, ojalá y esto cambie el próximo año, por favor. Quiero ver a Haas ahí otra vez de... Bueno, pues de nuevo, ¿no?, envuelto en la lucha, como en los años 17 y 18, 2017 y 2018, quiero decir, los Alfa Romeo que siguen en las mismas posiciones, que por cierto, este también será la última carrera y el último fin de semana para Kimi Raikkonen y, bueno, también para Antonio Giovinacci, lo de Raikkonen es 100% seguro que nunca más va a regresar a la Fórmula 1. Oye, a lo mejor Giovinacci en algún momento futuro sí que pueda volver a la Fórmula 1, pero de momento, y lo que se conoce a día de hoy, es que va a ser el último Gran Premio y la última temporada para ambos pilotos. Veremos si para Giovinacci es para siempre o para solamente unos pocos años. Los Ferrari, que los podemos ver en octava y en novena posición, en sexta posición nos encontramos a Fernando Alonso, los Alfa Tauri que están aparentemente bastante arriba, la verdad, y que pueden poner en serio apuros al equipo francés, al equipo Alpine, porque ya sabéis que están luchando por esa quinta posición del Mundial de Constructores y hablando sobre también esa guerra abierta entre Ferrari y McLaren, pues bueno, ya os he dicho, ¿no?, que los Ferrari están en octava y novena posición y los McLaren un poquito más retrasados, pero como siempre suele ser habitual, por lo menos en 2021, McLaren en los entrenamientos libres va bastante, bueno, pues bastante relajada, con los tanques muy pero que muy llenos, con un mapa motor sustancialmente más débil o por lo menos no tan agresivo como el que después pondrán en la quali y en la carrera, así que vamos a ver, pero de todas formas, McLaren tendría que hacer un milagro este fin de semana y Ferrari tendría que cagarla muchísimo para que finalmente McLaren acabase tercera y Ferrari cuarta. Vamos a avanzar a los siguientes entrenamientos, a los libres dos, y como veis, como os he dicho, la cosa cambia bastante, aunque ya os digo que vamos a coger todo esto con pinzas y no nos vamos a creer nada de lo que estamos viendo, sobre todo, quiero decir, en cuanto a la diferencia de tiempo y sobre todo, para rizar más el rizo, me refiero a los dos primeros, entre Hamilton y Verstappen, porque observamos, primera posición para Lewis Hamilton, cuarta posición para Max Verstappen y fijaros el gap, la diferencia que existe entre el británico y el holandés, estamos hablando de una diferencia de prácticamente seis décimas y media, esto, por supuestísimo, es mentira, es completamente falso, de hecho, como veis, Hamilton ha sido el único piloto y el primer piloto en bajar al 1.23 este fin de semana, el siguiente mejor que ha sido Ocon, se ha quedado a 34 milésimas de bajar al 1.23, y Verstappen, ya os digo yo, que no ha hecho una vuelta rápida, ni muchísimo menos, ha hecho una vuelta más que tranquila, 1.24.3, es verdad que antes, en los libres 1, había hecho una vuelta aún más lenta, en estos libres 2 la ha rebajado bastante, pero ya os digo que todavía, al Red Bull del holandés y al Red Bull del mexicano, le queda todavía muchísimo ritmo por ganar, y simplemente porque ellos mismos no quieren, porque los pelotos no quieren, o porque Red Bull directamente no quiere, porque es imposible que entre Verstappen y Hamilton haya esa diferencia, así que mañana, sábado, cuando se disputa la quali, seguramente que veamos una diferencia muy, pero que muy chiquitilla, de hecho, mira, me la voy a jugar, ya que estamos en la última carrera, si queréis, os voy a decir una porra, y yo creo que no va a haber una diferencia más grande de una décima y media entre Verstappen y Hamilton mañana en quali, no creo que la haya, sinceramente, porque he visto que esta pista, es verdad que es muy favorable para el equipo Red Bull, perdón, para el equipo Mercedes, quiero decir, pero es verdad que el tercer sector, sigue siendo un territorio bastante tirando a Red Bull, los dos primeros, perdóname gente, los dos primeros, sí que es verdad que son territorio Mercedes, prácticamente el primer sector, solamente cuenta con una curva, muchísimas largas rectas, zonas de DRS, potencia bruta de la unidad de potencia, sí, sí, todo muy bonito, y todo muy favorable para el equipo alemán, pero el tercer sector, cuidado, que ahí es donde más Verstappen quizás puede sacar mucho más brillo, y pulir mucho más toda esa zona, y bueno, pues reducir la ventaja muchísimo respecto a Hamilton, o incluso quedar por delante del mismo Hamilton, además también fijaros como no son para nada relevantes estos tiempos, esta diferencia entre Hamilton y Verstappen, cuando en segunda posición vemos como se ha colado, Esteban Ocon con un Alpine, es cierto que yo creo que para esta carrera, para este final de temporada, para esta última carrera de temporada, el equipo francés, el equipo Alpine, va muy pero que muy bien, sinceramente, de hecho Marc Gené, antes en la realización, en el programa, quiero decir, en la emisión, de Dazón Formula 1 aquí en España, estaba comentando que este fin de semana Ferrari quizás no iba a ir tan bien, como sí que lo fueron en Qatar y en Gieda, aquí en Jazzmarine van a sufrir bastante más, porque ya sabéis que Ferrari este año, bueno, pues tienen un problema, con su eje delantero, con su tren delantero, con sus ruedas delanteras, que se desgasten y que se sobrecalentan muchísimo, por tanto, esta pista parece que no es muy favorable para ellos, para Ferrari, pero el propio Marc Gené ha confirmado que esta pista sí que, por ejemplo, es muy favorable, insisto, para los Mercedes, y también para el equipo Alpine, y se puede ver reflejado, ¿no?, en esa segunda posición de Esteban Ocon, que mañana, cuando se realice la quali, ni mucho menos va a estar entre los cuatro mejores, Esteban, pero sí que va a estar el equipo Alpine, seguramente, que ahí, ahí, tocando las narices, llamando a la puerta de los grandes, entre la quinta y la octava posición, yo creo que por ahí, alguno de los dos Alpine, yo creo que se podría meter, y si no, por ejemplo, fijémonos en Fernando, ¿no?, que hace de nuevo una sexta posición, Ocon, ya sabéis que se ha colado en la segunda, así que el equipo francés, esta última carrera, va a ir bastante bien, y bueno, no sé cómo lo veréis, pero esto a mí me da medio esperanzas, y me da medio hype, de, oye, si al final, en este 2021, han cambiado muy poquitas cosas, respecto a 2020, y lo acaban muy bien, si se han reservado todo, para el próximo año 2022, ojo con el equipo Alpine, como nos lo vamos a encontrar, pero bueno, tampoco me quiero hacer muchas ilusiones, aunque bueno, es que, me es imposible, me es inevitable, no hacerme pájaros en la cabeza, lo siento. De nuevo también, que el equipo Ferrari vuelve a repetir las mismas posiciones, octava posición, y novena posición, para los dos pilotos, de la escudería italiana, vaya, de Ferrari, McLaren, que vuelve a hacer lo mismo, que también hizo en los primeros libres, décimo primero para Ricciardo, décimo tercero para Lando Norris, Haas, Williams, fieles a su filosofía de 2021, siempre hay colocados en las últimas posiciones, las dos últimas para Haas, las dos siguientes, la décimo octava, y la décimo séptima, para los Williams, que por cierto, también última carrera de George Russell con el equipo inglés, el próximo ya dará ese salto cualitativo increíble a la escudería alemana, y poco más mi gente, si queréis, ya que antes hemos hablado de Alfa Romeo y de, bueno, pues de Kimi Rekunen, que iba a disputar su última carrera, lamentablemente en estos segundos entramientos libres, Kimi Rekunen ha provocado una bandera roja, y además a escasos, no minutos, a escasos segundos de que se terminase la sesión, de hecho ha sido en el último sector, en el sector 3, en la curva 14, a Kimi, bueno, pues se le ha ido el coche de la parte de atrás, ha impactado, es verdad que no le ha ocurrido nada, porque ha impactado a una velocidad relativamente lenta, para lo que un monoplaza, está acostumbrado, pero ha sido más que suficiente como para romper, tanto la parte trasera de su monoplaza, en concreto sus alerones traseros, y también su alerón, bueno, sus alerones, su alerón trasero, no tiene más de uno, tiene un único alerón trasero, y además también, al igual que lo que le pasó a Charles Leclerc con su Ferrari, en Arabia Saudí, que impactó con la parte trasera, y después rebotó, e impactó con la parte delantera, aquí me le ha ocurrido lo mismo, ha impactado con la parte trasera, pero, pues bueno, la inercia todavía continúa, ha rebotado, ha estampado el monoplaza después, con la parte delantera, así que su morro, también ha quedado destrozado, por tanto, si los mecánicos de Alfa Romeo, pensaban que esta noche se iban a librar, pues no, Kimi la verdad que les ha jodido, vamos a decirlo así, y pues sí, van a tener que reparar el monoplaza de Kimi, para que mañana esté 100% listo, y operativo para los libres, y para después la quali. Así que nada mi gente, lo dicho como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por haber visto, este último resumen, de los entrenamientos, de la última carrera de temporada, del Gran Premio de Abu Dhabi, así que chicos, nos vemos mañana, con el resumen, de la quali, muchísimas, muchísimas gracias, y eso, nos vemos tomorrow, mañana, un pedazo de beso, y hasta mañana, adiós.